Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, son 12 los procedimientos de inconformidades de instalación de controles de accesos encerradas, los que actualmente están siendo revisados y analizados por la Coordinación de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología, ACIDUE. Francisco Eduardo Carrasco García, Director de Desarrollo Urbano de la ACIDUE, comentó que se trata de casos en los que algunos vecinos están en desacuerdo con la instalación de los controles de acceso. En este caso en específico destacó, se trata de la instalación de plumas de acceso, rejas y bardas construidas en varias cerradas de la ciudad y que evidentemente no cuentan con el permiso de la autoridad para su edificación o instalación. El funcionario municipal reveló que en lo que va de la presente Administración Municipal se han quitado cuatro controles de acceso, y en donde dijo, se ha aplicado el mismo número de multas, la cuales han ido desde las 40 a 60 unidades de medida y actualización, UMS Acento S, es decir, hasta 4.836 pesos. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.